Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a hablar de música. Así como hace un tiempo atrás hablábamos con los amigos de miniaturas, recién hablábamos con quién va a producir la llegada de la conga aquí al partido Patagón, esa historia más concretamente. Ahora vamos a hablar con alguien que está ligada a la música, que es de la comarca, pero que está teniendo, buscando su rumbo lejos de aquí de la ciudad, pero va a estar en los próximos días aquí en nuestro medio. Me estoy refiriendo a Cato, y seguramente cuando yo desarrollé su nombre y su apellido, muchos vecinos de la comarca van a saber de quién se trata, Camila Tornay. ¿Cómo te va Cato? Buenas tardes. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. Valía la aclaración, ¿verdad? Valía la aclaración, sí. Bueno, Cato es... El serdónimo artístico. Sí, que buscamos con mis amigos, por Camila Tornay. Está bien. Bueno, y contanos un poco, ¿cómo nació Cato en principio, musicalmente hablando? Musicalmente hablando, bueno, yo desde chica que canto y amo cantar y me gusta la música. De hecho, allá en Vierma estuve con la parte de mi coro de la Asociación Estamiola, estuve un tiempo en el coro del Centro Cultural cuando era más chica, iba a guitarra, por mis últimos dos años de secundario, una banda con unos amigos ahí de Vierma. Nada, siempre ligada a la música y bueno, llevo el tiempo de venirme a estudiar y bueno, entre una cosa y otra me fui desapegando un poco de la música. Tomaba clases de canto, seguí formándome a parte, pero nunca me pude dedicarme lleno. Y bueno, ahora estoy terminando farmacia, digamos, ya soy técnica. Pero dije, bueno, voy a dar un parate y vuelvo a estar realmente dicho que es lo que siempre me gustó y es lo que amo. Y el año pasado empecé a producir mis canciones. Ya tenía un libro de años con frases y canciones escritas o ideas que uno va anotando. Y la verdad es que me había postulado para La Voz Argentina dos veces. Ya una de las veces había llegado hasta la segunda etapa y bueno, ya después no pasé. Y me había puesto un poco mal al principio y dije, bueno, no voy a esperar a quedar o no en un show, sino que voy a empezar a trabajar con lo que tengo para poder, desde el año, cumplirse. Y así fue como empecé a grabar mis primeras canciones. Y yo en estudio por primera vez, me encantó. Empecé a escuchar y eso me animó muchísimo. Me llamaron para becarme en una escuela en Estados Unidos que forma artistas profesionales que trabajan con productores de Disney, de Adele, de Ariana Grande, de Keisha, que se forman a nivel profesional en muchas áreas. Quedé seleccionada y bueno, tampoco pude asistir en esos momentos porque bueno, tenía que pagar el pasaje de Irme. Y eso me animó a seguir con la carrera. Así que el año pasado largué mi primer canción Instances, en febrero. Unos veces después salió 20, en agosto, que también se convirtió en mi primer video clip. Y hace poquito la vida ya no. Y bueno, todas se fusionan un poco con el pop, pop-roll, pop-melódico, un poco de trap, la idea de fusionar los géneros. Y ir encontrando, digamos, mi esencia y encontrándome en estas canciones. Y bueno, y también, no solamente en un trono yo, sino que la gente que lo escuche, que se puedan sentir identificadas o que se puedan sentir acompañadas. Es una canción que está postulada dentro del postulado, por ejemplo, que habla de la bulimia. Y la idea también es tocar estos temas que por ahí a uno, durante alguna etapa de nuestra vida, hay ciertos temas que nos fueron tocando un poco más. Y bueno, la idea es expresarla a través de canciones. Bueno, y en este sentido, vas a estar tocando aquí en la comarca. Sí, la verdad estoy muy contenta, estoy súper emocionada, y también muy graciosa, porque va a ser mi primal presentación en la Fiesta Nacional del Mariano Campante. Va a ser este viernes, a las 19 horas, me toca abrir. Así que ya que, para que estaba nerviosa y demás, me toca abrir. Pero bueno, vamos con todo, vamos a dar un show también acompañada de bailarines, ahí de la ciudad. Me va a estar acompañando Martín Morales y parte de su equipo. Y también, bueno, no sé si habría que adelantar alguna, pero bueno, también va a haber una parte acústica donde me va a estar acompañando Sebastián, también un joven ahí muy conocido. Pero bueno, la idea es que sea algo para toda la familia. Va a haber de todo, va a haber cumbia, va a haber bachata, va a haber pop, va a haber música de siglo XVIII, va a haber de todo. La idea es que sea para todos, que lo puedan disfrutar. Bueno, seguramente vos lo sabés mejor que yo, pero Martín Morales ha estado siendo una selección de gente para bailar, para después llevarla a participar en las convocatorias de Florio Mendoza, e incluso él mismo ha estado trabajando con Florio Mendoza en algún tiempo. Sí, bueno, yo lo venía haciendo por redes, también dije que participó el año pasado, lo vi en su trabajo, yo seguía, y dije, bueno, me pareció una linda oportunidad para que así como a mí se me abrieron las puertas para poder participar en esta pieza nacional, y que en su ciudad, bueno, darle la oportunidad también a otros artistas, en este caso desde el lado del baile, de las danzas, también desde lo musical, acompañado con Sebastián de la Guitarra, me gustó eso de poder compartir esto, que es el arte y que me gusta y que es la música, con gente que también está en el ambiente y que vos ves que trabajan y que se esfuerzan también para poder lograr cumplir ese sonido. Martín es un chico muy trabajador, muy trabajador desde chico, justamente ayer estuvimos cenando, porque él está, bueno, acá en La Plata, y no, y venía de trabajar, él está de vacaciones, pero está trabajando. Así que eso me gusta, compartir con gente que también tiene esa fuerza, ¿viste? Escuchame, Cati, ¿cuál es tu proyección para lo que resta del año, en este año que está comenzando? Bueno, este año la idea es apostar más fuerte a todo lo que fue mi presentación este año pasado. El último show que hice fue una convocatoria que estuve para el gran día de McDonald's, en Puerto Madero, en donde también asistió el encargado de todos los McDonald's de Argentina, y bueno, me comentó que le había gustado el proyecto y demás. Y el proyecto general era hacer canciones y dar shows que por ahí la gente pueda disfrutar desde el lado musical y escenográfico al nivel o a la misma calidad que un show, por ejemplo, de Pini o de María del Plano. Sé que económicamente no soy Pini o María del Plano, o Lini Chicos, pero la idea es que puedan disfrutar de su show, así que este año no esperan un show en La Plata, pero también la idea es hacerlos en Buenos Aires, volver a Viedma. Hay un par de producciones ya preparadas, listas para subir en el canal de YouTube, son Amplaz, con un guitarrista muy conocido acá de La Plata, que ha tocado varias veces en el Gran Tres con otros músicos. Bueno, la idea es apostar fuerte este año a la música y también a través de las redes sociales. Hay varios proyectos de hacer pop en vivo a través de las redes, así que trabajando en eso. Y bueno, y sumando, como te decía, artistas también de Viedma, la idea también era trabajar con Martín, con los videoclips que tengo que hacer, daría lugar también a las bailarinas que se están formando con él, a las bailarinas que se están formando en la escuela y que así como yo tengo esta oportunidad de poder disfrutar hoy en día de hacer lo que hago que es música, darle la oportunidad a vos, a través de mis videos, o de lo que yo puedo hacer, de que se puedan expulsar y también ir formando su camino en las áreas y en las cristianas. Y contame, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, en mis redes sociales aparezco en todas como KamiTolnai y si no, como K.SOP, que en el caso es por KamiTolnai, pero por ahí es el KamiTolnai. En todas las redes sociales, Instagram, Mail, YouTube, Google, TikTok. Bueno, y tenés tu propio canal de YouTube porque es de lo que te estoy escuchando. Sí, tengo mi propio canal de YouTube que ahí lo estamos trabajando, tengo que subir a los primeros tres temas, también estoy en Spotify y bueno, en YouTube van a encontrar el primer videoclip de Vente que también lo hicimos con jóvenes de acá de La Plata. Y algunos de Viet, ¿no? Si estaban acá. Y bueno, y siempre también apostando a eso, a que los que se están formando artísticamente también puedan tener un lugar en los espacios que yo les pueda generar desde lo que hago, ¿no? Así que, bueno, nada, disfrutando ahora este proceso. Bueno, seguramente Macuchito se va a suscribir a tu canal y además seguramente te vamos a gustar este material que acabas de mencionar para ponerlo en Macuchito para que la gente también lo pueda ver desde allí, ¿no? Ay, bueno, bueno, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por todo. No, te agradezco a vos, te deseamos lo mejor y bueno, por así te cruzamos de invierno y podemos hacer otra charla para seguir contándole a la gente sobre tu proyecto y quien te escucha parece que tuviese 150 años por todo lo que has hecho y el recorrido que has planteado. Pero bueno, sos muy joven todavía y con mucho futuro, con muchas ganas y bueno, además, yo hay que decirlo, me parece que nobleza obliga venir de una familia de buena madera con mucha capacidad de trabajo y honradez que seguramente eso también te lo han inculcado y lo estás ejecutando. Me emociona lo que me decís porque mis papás para mí son un esfuerzo, diráme, son un esfuerzo de lo que es, son un ejemplo de lo que es realmente el post-Case y lo sigo viendo al día de hoy. Cómo trabajan, para mí es un gran ejemplo y espero poder algún día llegar a ser un poquito de lo que ellos son, bueno, haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Pero sí son un gran ejemplo para mí ellos. Y son gente que uno los conoce, son gente de trabajo y con mucho esfuerzo y eso, la verdad que siempre es un orgullo tenerlos como padres, ¿no? Sí, la verdad que sí. Camila, te agradezco nuevamente que me hayas atendido y nada, lo que necesites, a disposición. No, te agradezco aún, Raúl, por este espacio, por la nota y bueno, por tratarme también, gracias, de verdad. Bueno, si le querés, mandarle un saludo a tus viejos que seguramente van a estar viendo mapuchitos. Gracias. 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 Gracias.